¿Por qué será que no te apartas de mi mente? Nomás te he visto un par de veces y nuestro encuentro fue tan corto ¿Por qué será que me ilusiono sin sentido, sin razones ni motivo, solo estar enamorado? ¿Por qué será que yo creía que eran cuentos? Si amor de pronto también es buen sentimiento, ahí se va pa' dentro, ahí se va pa' dentro De repente sin quererme enamorado, me ilusionado, descontrolado, el corazón me lo ha pegado De repente sin quererme enamorado, me ilusionado, descontrolado, el corazón me va a robar Claro que existe el amor a primera vista, con tan solo una sonrisa me has mostrado tus encantos Claro que existe química enamoradiza, no es que tenga mucha prisa, solo estoy enamorado Claro que existe otras personas más en mí, que es como el fuego cuando se une con el frío El corazón tuyo, el corazón mío De repente sin quererme enamorado, ay que me he enamorado de ti De repente sin quererme enamorado, me he ilusionado descontrolado, el corazón me lo ha petrado Ay que quede flechao yo, de repente sin quererme enamorado de ti, de ti, de ti De repente sin quererme enamorado, me he ilusionado descontrolado, el corazón me lo ha robado Ay mamita bella, ay mamita bella Ay mi negra bella, mi negra bella Ay mi negra bella ¿Por qué será que yo creía que eran cuencos Si amor de pronto también es buen sentimiento Ahí se va pa' adentro, ahí se va pa' adentro De repente sin quererme enamorado De repente sin quererme enamorado Me ilusionaba descontrolado Mi corazón me da pechado Y se trago que de yo De repente sin quererme enamorado Y estoy soñando contigo De repente sin quererme enamorado Me ilusionaba descontrolado Mi corazón me da pechado Y de repente sin quererme enamorado De repente sin quererme enamorado De ti, de ti, de ti, de ti De repente sin quererme enamorado Yo creía que eran cuento De repente sin quererme enamorado 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 Quisiera ver tu amor colgado de la luna Para así verlo y no tener mi noche oscura Solo adorarte y sentir tu piel desnuda Pa' amanecer amarradito a tu cintura Como vivir si tu no eres el amor mío Solo me queda conformarme con tu risa Y así soñarte y confundirme en el silencio Pa' regalarte el corazón que aquí te tengo Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo Como mujer sacada de telenovela Que deje esencia y porcelana donde quiera En cambio yo soy uno más en este cuento Que te ama grito Que te ama grito soportando en el silencio Te doy mi amor Ay ese que no sientes tú pero yo sí Le doy la vuelta al mundo entero por sentir Sentir tus manos Sentir tus labios Te doy mi amor Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo Si no estás conmigo Por lo vaca Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol La luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Me doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo Si no estás conmigo Yo te lo guardo para mañana